¡Hey muy buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay con el juego de Mortal Kombat 4 Digo, 4 5, perdón, Mortal Kombat 5 Por David Gamer Y bueno, en esta ocasión estamos jugando con la Super Perra 39 A la que yo le llamo la Fucking Perra 39 Porque en serio está super buenísima esta arma Y no les puedo decir más Es la mejor arma de Mortal Kombat 5 para mí In your fucking face, nigga In your fucking face Recargamos Y aquí estamos los dos Y gana, y gana, y gana Fucking, fucking, y gana Se me fue, se me fue, recargo Y por aquí nos aventaron una granada, pero somos un dios de Mortal Kombat y no me hace falta nada Ok, ok, ok Se lo mataron, pero yo no fui Carajo, no le puedo dar y se me está laggeando el juego Le di un fucking lag Vinicius me mató, Vinicius, en serio, de nivel 5 me mató Es que me di un fucking lag Ok, ok, ok No encuentro a nadie, carajo Granada, granada, a ver si es algo Y en el fucking face, nigga Asistencia No sé si lo matamos Si lo matamos, si lo matamos, carajo Oh, otra vez tú, otra vez Vinicius, en serio, es que el noobie me está matando En fin, en fin, carajo Y, vamos, nos vemos con ti Y, bueno, pues quería saber qué tal les pareció esta actualización de Mortal Kombat 5 Porque esta, esta muy fucking hermosa, amigo Vamos a matar a este idiota Voy a empezar, está dormido el amigo, está dormido el amigo Tú también estás dormido, carajo Recargamos Y ya tenemos el drone Pero ahorita lo sacamos Lo ganaron Ahí hay uno Good fucking face, nigga Y, bueno, pues, como ven en el video Vamos a sacar un bomber con la perra 39 De hecho, lo sacamos No, nos vamos a sacar un bomber, vamos Saqué el bomber con la perra 39 Y este, que fucking hermosa Y este es un señor Un señor, carajo Me hizo pasar balas a un estúpido Recargamos Y este amigo se durmió No se ve con la perra 39 Ok, ok, me desespero y muy lento con la perra 39 Y ahí está la siguiente víctima Otra vez se me laggeó el juego, carajo Se me está laggeando horrible el juego Nunca me había pasado esto cuando estaba grabando Y jamás se me hubiera laggeado tan fucking feo Bomber Tenemos bomber, carajo Bomber, 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 carajo Bueno, y ahorita lo tiramos Y seguimos con esa superracha que traemos Porque estamos Estamos críticos, en serio O sea, somos el dios del Mortal Kombat, carajo Estoy su fucking papi Su fucking papi Ok, el amigo de aquí se durmió Y granada por ahí nos quedó El sniper Pero no nos puedo aportar el idiota Me dejaron en asistencia Y carajo, carajo O sea, estoy crítico aquí en Mortal Kombat 4 Soy el dios Miren su fucking Dios Ese tipo me quiere acuchillar Me acuchilló O sea, ya sabía Y otra vez Vinicius, carajo Creo que es el único que me ha matado O sea, en serio es el único que me ha podido matar Pero ahí va mi venganza Ahí va mi venganza con el super bomber Y esperamos si matemos a uno Y no sea bomber fail Ok Ok Primero con bomber Segundo con bomber Tercero Y cuarto Pero uno con bomber Y yo lo maté Ya me había desesperado Y por cierto que esta animación de la recarga Está re, re cool O sea, está súper hermosa Esta animación Your fucking face, nigga Es el otro O sea, quizá No puedo matar a tu amigo y a ti también También Miren, ya verán Está re cool de esta animación De la recarga Y bueno, es la mejor arma No sé No sé No puedo decir más de la PR39 Si no es la mejor arma para mí O quien diga Que no se había dado cuenta que íbamos a hacer Vitamisa Me llevo más disparos Para matar a este nubi Y recargamos ¿Dónde están todos? Ya se escondieron Se espantaron por la sensualidad de David Y pues ya Ya no quisieron jugar Carajo Ya no quisieron jugar A ese fucking nigga Ok ¿Dónde están? Espera, espera Es Vinicius, es Vinicius Me mató dos buenas veces ¡No! Me super laggeo Me super laggeo Me super laggeo El maldito juego otra vez Digo que me ha estado dando mucho laggeo No me había dado tanto laggeo No me había dado tanto laggeo ¿Dónde están esas fucking niggas? Tienen que matar a unas fucking niggas ¿Dónde están esas fucking niggas? El Inicio es el acuchillador Es ese, ese, ese Y... Uhhh...